No pueden detenerme, pero quiero que lo intenten. No pueden... No compliques las cosas. Seas quien seas, has cometido un error. Un error muy grave. Si tú tienes lo que hacer, correrías. No hay que darle más vueltas. A menos que te escojan, solo eres comida. No querrás cabrearlos. ¿Queréis que me lleve yo toda la gloria? ¡Venid aquí! Si nos matas, nos rehusitarás. ¡Vamos! 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 ¿Me dejarías morir? Menudo terreno. Hay varias formas de entrar. 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 Aparecen y nos los cargamos. Hay varias formas de entrar. Hay varias formas de entrar. Hay varias formas de entrar. Sabrán lo que es el peligro y el miedo. Solo eres comida. ¿Cómo? Pero solo eres en tu cabeza. Pero solo eres en tu cabeza. Hay varias formas de entrar. Hay varias formas de entrar. Hay varias formas de entrar. ¿Qué? ¿Cómo podrían ponernos? Hay varias formas de entrar. 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 Hay otras formas de entrar. Hay varias formas de entrar. Esta es la habitación de la niña. ¿Qué pasa? ¿Estaba enferma? ¿Hay algo en esa casita? No hay muñecas. ¿Dónde están? ¿Dónde estoy? La casa ya no está patas arriba. Está pidiendo tiro a gritos. ¡Ahora de la mariposa! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Ya no quiero hacerlo más! Llevamos habiéndolo años y tú eres una niña buena. ¡Pero me duele! ¡Y me da mucho sueño! Ya sabes que eres muy importante. ¿No quieres ponerte bien? ¿No quieres que yo me ponga bien? Sí. ¿No la dejaba curarse? ¿Estaba enferma acaso? ¿Un recuerdo? ¿Del Dr. Addison? A mí también me gustaría librarme de unos cuantos. No hay ninguna ilusión. No hay ninguna ilusión. ¡Ajú! No quiero que salgas de casa hoy. Necesito que estés aquí. Pero dijiste, después de la mariposa... Bueno, Amelia, ya sabes cómo te pones por las tardes. Quiero ver a mis amigos. No quiero que se olviden de mí. Si te portas bien, mañana puedes verlos. Eso me dijiste ayer. ¡Qué estricto! ¿Para qué la tenía tan encerrada? ¡Qué pijería! ¿Quién quiere tener un montón de bichos encerrados? ¿No hay que dejarlos... retomar? No retomar. No retomar. ¡No retomar! Te he traído un regalo. Te has portado muy bien esta semana. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Te acuerdas de cuando me enseñaste la mariposa que te gusta? En el invernadero. Pues... La he disecado. Toma. A que es bonita. ¡Ah! ¡Amelia! ¡Está muerta! ¡La has matado! ¿Por qué la has matado? Lo hizo para hacerle daño. Lo sé. No es la primera vez que veo esas mierdas. No es la primera vez que veo las matado. ¡Ah! ¡Ay! 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 Papá, tengo mucho frío. No siento los brazos. Solo un poco más. La mariposa no ha terminado. Papá, se me cierran los ojos. No te duermas, Amelia. ¿Amelia? ¡Amelia! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hizo eso? ¿A su propia id? Ya está. Ha sido por esto. Podemos usarlo para detener al descarnado. ¡Alema! 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 ¡Gracias!